Y hacemos un llamado a las personas empresarias a que comprendan la importancia de esta medida y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les pague el salario. López-Gatell pidió a las empresas enviar a los trabajadores a casa un mes sin ser penalizados. El subsecretario de salud dijo que debe ser garantizado un mes de salario para los trabajadores para que se queden en casa y funcione la mitigación y de igual forma piden a empresarios no despedir a empleados ante la crisis actual. Un mes de salario de los trabajadores debe ser garantizado, pero junto con ello la obligación de protegerlo para que no sea despedido y se pueda quedar en casa. Pero de igual forma no pararían los señalamientos y reclamaciones y es que el subsecretario parecería estar ignorando un sector muy amplio de la población que también necesitaría economía informal y tendrían que salir al día a día para ganarse el pan, por lo que existirían los reclamos y preocupaciones para que se le otorgue alguna ayuda económica a este sector tan vulnerable de la población. Pero veamos algunos otros detalles. Si las empresas grandes, medianas o pequeñas o muy pequeñas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa. En un video publicado en su cuenta de Twitter, hace unas horas Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, pidió a las empresas que ofrezcan el respaldo para que trabajadores puedan quedarse en casa sin ser penalizados. Afirmó que en el sector público y privado existen muchos empleos aptos para realizar de manera remota. Aclaró que no es suficiente que estén en cuarentena las personas de grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con padecimientos crónicos, sino que es necesario que la mayor cantidad posible de gente no salga, pues de lo contrario se favorecerá el contagio. Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad de todo el país para el interés de todas y todos. La protección, la generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador de una empresa grande, mediana, pequeña o muy pequeña, va a ayudar a todos. Entonces todos tenemos que contribuir con nuestra parte. En cuanto al gobierno federal, aclaró que también se está optando a la medida de parar actividades, en la medida de lo posible para que los trabajadores se queden en sus casas. Pero como te mencionamos, el subsecretario parecería estar ignorando el sector informal. Y es que otros países alrededor del mundo buscarían distintos programas para brindarle ayuda económica a este sector que es tan vulnerable y desfavorecido, con el fin de que tengan verdaderamente la opción de quedarse en sus casas. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.